Fue la hermana de la cantante, Claudette Dion, quien dio detalles de cómo se encuentra la cantante que padece el síndrome de la persona rígida en las últimas horas trascendió una dura información sobre la salud de la reconocida cantante Céline Dion, quien desde el año pasado fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida. Fue su hermana Claudette quien en diálogo con Le Journal de Montreal, habló del tema. Y dio novedades al respecto. No podemos encontrar ningún medicamento que funcione, pero tener esperanza es importante, sostuvo angustiada por el cuadro que presenta la artista. Ella está escuchando a los mejores investigadores en el campo de esta rara enfermedad y lo hará tanto como sea posible, sostuvo confirmando que su hermana tiene esperanza y siempre se mostró predispuesta con los profesionales. En tanto, Claudette agregó. Siempre va más allá, siempre trata de ser la mejor, es algo innato en ella. Es disciplinada en todas las áreas de su vida, sostuvo. Además, la mujer contó cómo se tomó su hermana la noticia cuando supo que estaba enferma. Fue un shock, pero no ha perdido nada de su espíritu de lucha y se siente reconfortada porque al menos sabe exactamente con lo que está lidiando ahora, reconoció ya que la cantante tenía síntomas pero no sabía a qué. Se debían, por otra parte, Claudette comentó que a partir del momento en el que Céline fue diagnosticada con este padecimiento, que está considerado como, una enfermedad rara, la familia se acercó a ella y le ofreció todo su apoyo. De hecho, otra de las hermanas, cuyo nombre es Linda, se mudó a la casa de la cantante para acompañarla y asistirla en lo que necesite. Cuando la llamo y está ocupada, hablo con mi hermana Linda, que vive con ella, y me dice que está trabajando duro. Está escuchando tanto como puede a los mejores investigadores en el campo de esta rara enfermedad. Sinceramente, creo que principalmente necesita descansar, reconoció.